¡Necesito más energía! ¡Necesito más energía! ¡Demasiada energía! Tal vez necesito menos energía. No necesitas trucos baratos de peluquería. Mi pelo es naturalmente encantador. ¿Sí? ¿Crees que eres la única mascota con pelo bonito? No es mentira. Y te lo digo nuevamente. Yo no tengo pelo. Claro que tienes. Ahora enjuaga y repite. Hay al menos siete cosas que no me gustan de esto. Hola, papá. Rodney y yo seremos el próximo gran éxito en pelos de animales. Sí, seremos los nuevos mancios. Que sean nueve cosas. Oh, creo que es bueno que Andy se interese en el cabello. Bien por ti, Andy. Sigue peinando. No le des ánimo, Lucille. Hijo, en el gran panorama el cabello no importa. Por eso, perder el mío no me molesta. ¡Me encanta! Y no te estoy mintiendo. Quizás tengas razón. Intenté un montón de estilos. El escobillado insolente. El sacudido furioso. La chica de al lado. Y ninguno de ellos decía mancio. Lo tengo. Necesitamos más pelo. Inventaré un tónico milagroso para el cabello. No. Mientras menos cabello, mejor. ¡Menos! ¿Qué estás haciendo, Rodney? Relájese, señora Jota. Estoy haciendo cabello. ¡Están listos! No hay forma de que esto funcione. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Eso fue un desperdicio de una buena mayonesa. ¡No puedo creerlo! Es casualidad. Deje de hacerse el valiente, señor Jota. Sé lo mucho que extraña su cabello. Así que es hora de que lo recupere. ¿Lo ves? Sabía que era... El descubrimiento más grande de la historia del cabello.